Música Mi nombre es Jessica Campos Mi nombre es Roberto Ejeda Y nosotros somos originalmente de Punta Arenas y llevamos viviendo en las Islas Falklands hace desde 13 años Música Yo trabajo en la compañía de seguros de la isla y soy supervisora Y yo trabajo como mecánico aeronáutico en FICAS En este momento la razón más importante por la que estamos aquí es porque es nuestro hogar Estamos aquí hace 13 años Nuestra hija pequeña nació aquí Nuestro hijo más grande llegó aquí cuando tenía 2 años Entonces es nuestro hogar Estamos aquí porque es seguro para los niños Es un buen lugar para crecer niños y para tener familia en realidad Nosotros todavía tenemos familiares en Punta Arenas Toda mi familia vive en Punta Arenas Mi padre vive en Viña del Mar Así es que eso también nos hace volver cuando es posible todos los años a visitarlos Mi nombre es Alex Olmedo Soy de Santiago originalmente Y llegué a las Falklands en el año 1990 O sea, 23 años Yo soy chef de profesión Y he trabajado en todos los hoteles de las islas Y hace 14 años que tengo mis propios negocios Decidí hacer mi hogar en las islas Falklands porque llegué siendo muy joven y me dio la oportunidad de viajar mucho y de aprender mucho y quise en cierta forma entregar y demostrar mis conocimientos en un lugar que es muy nuevo y donde podía demostrar mis capacidades como profesional Mi nombre es Francisco Soy de Santiago y he vivido en las islas Falklands por 8 años Llegué a las islas cuando tenía 14 años y actualmente trabajo en publicidad y marketing y bueno, me encanta la tranquilidad las oportunidades que se le da a la gente en todo aspecto y o sea, es un gran beneficio para mí en realidad no hay nada que se comparte Mi hermana, mi hermano y mi mamá aún viven en Santiago y bueno, me mantengo en contacto con ellos diariamente pero aún así no es tan fácil verlos cuanto yo quisiera Bueno, la verdad es que mi futuro sí lo veo aquí en las islas porque básicamente me criaron aquí crecí aquí, estuve dos años en Inglaterra estudiando y la verdad es que no veo otro tipo de vida en otra parte Hola, mi nombre es Celia Short nacida en Puerto Natales, Chile vine a las Falklands el 8 de abril de 1976 por nueve meses el contrato y después de 37 años y medio todavía estoy aquí Bueno, yo soy la encargada de las licencias especialmente las licencias de conducir licencias de los vehículos me encanta aquí vivir en la Falkland porque es un lugar muy tranquilo la gente es muy amable hay mucha seguridad en general, más o menos uno conoce a todas las personas y este es mi lugar en Chile tengo a mi familia, mi mamá, mis hermanos, primos, tíos y voy regularmente a visitarlos si es que puedo, una vez al año me gusta ir a visitar a mi familia Hola, mi nombre es Ricardo Leiton soy de Chillán he estado en las islas Falklands por 12 años vivo aquí con mi esposa y mis tres hijos dos de los cuales, mis dos niñas han nacido acá trabajo para una empresa local llamada Energize la cual presta servicios a la comunidad tengo la gracia de vivir acá de una forma muy agradable confortable también la cual me da la libertad de poder disfrutar mucho tiempo con mi familia lo cual es invaluable de muchas formas me gustaría poder en el futuro tener más tiempo para poder regresar a Chile más seguido pero de momento me acomoda la libertad que me entrega la isla Falkland poder salir a pescar compartir tiempo con los niños ir a mirar los delfines a Surfei que es una playa local que cosas como esta no se dan en ninguna otra parte del mundo mi nombre es Gilberto Castro vengo de Chiloé estoy acá del año 98 con mi familia yo vivo en el campo en el campo bueno, en la estancia en este momento trabajo en la estancia Gugrín y del año 2001 que estamos en Gugrín mi trabajo mío es asistente manager asistente del jefe de la estancia y habemos, aparte mía y mi familia habemos como tres familias chilenas más trabajando ahí y la forma de vida y vivo acá porque, o sea, al principio vinimos por un contrato de dos años y nos gustó tanto la forma de vida acá en la isla Falkland que estamos acá ya casi 15 años y yo creo que ya no vamos a volver a Chile mi nombre es Miguel Barrientos soy de Punta Arenas y llevo aquí nueve años yo trabajo como traductor haciendo clases de español y también como intérprete y en realidad me gusta porque, bueno siendo de Punta Arenas el clima es muy similar no es muy diferente y es un lugar muy tranquilo la seguridad es algo muy importante y hay una sensación de comunidad que uno no encuentra muchas veces en otros lugares voy a Chile, trato de ir cada una vez al año afortunadamente mi familia está viendo salud así que no tengo que viajar por emergencias o algo así y, bueno, gracias a la internet aunque cuando es cara puedo usar Skype y llamar a mi familia o usar otras formas de comunicación a través de la internet así que, aun cuando solamente tenemos un vuelo a la semana hay otras formas de comunicarse Hola, mi nombre es Nancy Jennings yo llegué a las islas en 1955 ahora sabe mi edad de Punta Arenas yo he vivido acá en las islas hasta ahora aunque tuve una adolescencia de 32 años en Nueva Zelanda yo durante la época de verano soy de guía de turismo y durante el año de invierno trabajo en un almacén me gusta vivir en las islas porque son tranquilas tengo mis amistades la vida social es muy buena y no hay problemas es una vida ideal es para un paraíso mis conexiones con Chile siguen porque tengo mis primos mis tíos que viven en Punta Arenas también tengo en Santiago y más al norte y cuando puedo los voy a visitar las islas son a donde yo vivo la tomo como mi tierra